¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy César Rincón y me da mucho gusto saludarles en este segundo video de cómo convertirse en un narrador de historias en estos tiempos de contingencia. En el video anterior les di algunos tips de cómo conseguir historias, ya sean los libros, ya sean las experiencias propias, ya sean las historias que escuchamos de niños, también pueden ser historias que vimos en un video, en una película, en internet, en un periódico, hay muchas fuentes para sacar historias. El día de hoy vamos a iniciar con el proceso de montaje de un cuento. Sé que es muy difícil, cuando yo monté mi primer cuento me costó mucho trabajo, pero al final lo conseguí. Incorporar la historia. ¿A qué me refiero? A que la historia la tengas fija en tu memoria, en tu cuerpo en ti, que la tengas clarísima. Y para eso hay varios tips que les voy a dar. El primero es, si tu historia proviene de un libro, quizás sea necesario que leas la historia dos, tres o cuatro veces para que te quede muy clara. O también puedes utilizar el libro para contar la historia, y más si se trata de un libro o álbum. Puedes mostrar las imágenes. Otra cosa a considerar es que si la historia proviene de la tradición oral, o sea, que alguien te la contó, o una experiencia propia que tú quieres narrar, quizás sea necesario pasarla al texto, que tú mismo la escribas, como la vas recordando, para que de alguna manera tengas un documento al cual consultar cuando se te olvide algún dato. Además, el proceso de escritura de una historia también ayuda a que la integres más fácilmente a tu cuerpo y a tu memoria. Si la historia proviene de un video, de una película o de una caricatura, quizás sea necesario que veas dos o tres veces el mismo capítulo para que no tengas duda de nada. O quizás también sea necesario pasar esa historia a algún texto para que tengas un documento el cual consultar. La adaptación. Cuando narramos un cuento, realmente narramos una adaptación de una historia. Nunca es la historia original, ni siquiera la del texto, ni siquiera como nos la contaron, ni siquiera como la vimos. Siempre se va a tratar de una adaptación nuestra, porque nosotros somos ahora quienes estamos contando esa historia. Para la adaptación podemos considerar muchos factores. Podemos ser lo más respetuosos posibles de la fuente original. Quizá queremos respetar al máximo el lenguaje, el estilo, o quizá no. Tal vez prefieres una versión libre donde uses otro lenguaje y otros recursos. Recuerda que no es necesario memorizar nada. Trata de usar tus propias palabras, tus expresiones, tus formas de comunicación. Trata de ser tú mismo. Escaleta de acciones. Procedamos entonces a hacer una escaleta de acciones o puntos claves. Las acciones o puntos claves son los acontecimientos más importantes de una narración. Sin ellos no podría existir o simplemente sería otra historia. Voy a darles un ejemplo. En el caso del cuento de Caperucita Roja, que todos seguramente conocemos, podemos identificar varios puntos clave. El primero sería que tiene que visitar a la abuela para darle algunos alimentos. El segundo sería que toma el camino equivocado. El tercero, que el lobo la encuentra. Y así podemos irnos hasta el final, encontrando los puntos más importantes que construyen la historia de Caperucita Roja. Entre estos puntos o estas acciones importantes de cada historia, nosotros siempre podemos agregar otros datos u otra información. Por ejemplo, iniciar el cuento diciendo... Había una vez una niña que vivía en el bosque con toda su familia. A esa niña la llamaban Caperucita Roja, porque alguna vez su mamá le regaló una capa de color rojo y ella la usaba casi todos los días. En una ocasión, la mamá le encomendó a Caperucita llevarle algunos alimentos en un canasto a su abuelita, que vivía en otra parte del bosque. Caperucita ya era una niña grande y podía llevarle los alimentos a su abuelita sin ningún problema. Le encantaba caminar por el bosque, encontrar algunas flores, atrapar algún insecto, pero sobre todo le encantaba ver los árboles. Porque entre las hojas y el follaje se ocultaban algunos pajaritos que cantaban muy bonito. Como se dieron cuenta, yo construí toda una atmósfera, un ambiente, ofrecí algunas imágenes alrededor de una acción o de un acontecimiento importante que es ir a visitar a la abuelita para darle alimentos. Así ustedes pueden ir más o menos construyendo la historia. Siempre pueden agregar cosas. Una vez que tengas la historia muy clara y que hayas hecho tu escaleta de acciones, ahora sí, comencemos a usar el cuerpo. Pero eso se los diré en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención. ¡Hasta la próxima!